A ver mis hermanos, van a poner de pie Dios Cojteuchinik, Amparo Jolik presente A los hermanos de Coboral, del grupo 17 Muchas bendiciones, en especial a las hermanas Que dirigen este grupo, mis hermanos Que llame fuertes aplausos para animar a las hermanas Muchas bendiciones Amados hermanos y hermanas, amén ¿Quién vive? Más fuerte ¿Quién vive? Más fuerte Yo sé que la renovación tiene una carisma A ver todo este pie ¡Aleluya! Señor, cantamos con todo el corazón Mi corazón te quiere expresar Lo que yo sé por vivir en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Mi salvador Mi salvador Es tu único destino De adoración Te cantaré Mi salvador Mi salvador Mi salvador Hoy te quiero enamorar De adoración Señor, hoy te quiero enamorar Con todo el corazón Si, se, 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 se La alabanza de adoración De adoración Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabanza de adoración Es lo que casco para ti ser Dios Mi corazón se quiere expresar Lo que yo pienso aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que casco para ti ser Dios Te alabaré Adoración Mi salvador Porque el destino de adoración Te cantaré Mi salvador Porque el destino de adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que casco para ti ser Dios Con este canto te quiero decir Que yo te amo Con el destino de adoración Es lo que casco para ti ser Dios Es lo que casco para ti ser Dios Te alabaré Mi salvador Porque el destino Te cantaré Te cantaré Mi salvador Porque el destino de adoración Mi salvador 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 Duramos tu luz, desde que tu pueblo me salve. Mi corazón. Ser más fuerte, una vez más, mis hermanos y hermanas, más fuerte mi corazón. Yo quiero ser un alabanza, es lo que canto para mí, Señor. Oh, 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 oh.